¿Cómo revertir un video en CapCut? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de CapCut y después vamos a presionar el nuevo proyecto. Una vez que estemos aquí, vamos a seleccionar cualquier video que tú quieras utilizar y después vas a presionar en agregar. En este caso quiero que mires este video. Comienza de esta forma y acaba de esta forma. Lo siguiente que haremos será presionar en el video y vamos a crear una copia. Vamos a buscar la sección de copiar, presionas en copiar y bien. Vamos a seleccionar la copia y ahora vamos a buscar la opción de revertir. Tiene que estar por aquí en la parte de abajo. Aquí está. Vas a presionar en revertir y esperamos a que se revierta el video. Y listo, parece que ya casi está. Ahora tenemos el video al revés. Vamos a reproducir el video para que puedas ver cómo se mira. Acaba de esta forma y después empieza al revés. Así es como tú vas a poder crear un video, el cual se repita constantemente. Cuando se acabe este video, sería el comienzo de este otro. Y así tenemos un bucle perfecto. Tome en cuenta que esto también cambia el audio. Por lo tanto, si tu video, o más bien si en tu video tú estás hablando, el audio también se va a revertir. Así que yo te recomiendo que selecciones tu video y busques la opción de, vamos a buscar por aquí, extraer audio. De esta forma únicamente revertimos el video y no el audio, porque el audio al revés usualmente se escucha muy raro. Pero bien, eso ya sería decisión tuya. Eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.